Las pruebas axiloscópicas y grafotécnicas se han convertido en las pericias más importantes en la solución de casos judiciales como homicidios, robos y estafas. Con mayor énfasis en la identificación de cadáveres, asegura el antropólogo forense Manuel Grados, del Instituto de Medicina Legal de Trujillo. Que con autorización del fiscal, que está a cargo de la investigación, amputamos el índice derecho, para luego ser sometido en el proceso de diafranización y reconstruir el pulpejo. Una vez que reconstruimos, plasmamos la impresión en una carta o un formato, una hoja en otra manera, para luego ingresamos a la ficha RENIEC y en la RENIEC vamos a encontrar la impresión dactilar y se va a hacer la homologación punto por punto. El uso de este examen ha sido determinante en casos mediáticos, como la identificación de los cuerpos calcinados en el accidente vehicular en Moche, en febrero del presente año. El cobrador justamente fue identificado a través de la dactiloscopía forense. Se logró reconstruir un fragmento del pulpejo del índice derecho para someter a unos insumos químicos y poder recuperar esos pulpejos y ser homologado con la impresión dactilar que constaba en la RENIEC. Actualmente, el Instituto de Medicina Legal de Trujillo viene trabajando para cumplir con los requisitos que exige el nuevo código penal en relación a esta pericia. Exige, exige. Si una persona realiza una pericia y no es especializado, no está registrado, no tiene validez. Por mucho que tenga mucha validez, sea muy demostrable física, gráficamente, no va a tener validez. Este sábado 29, especialistas en investigación forense serán capacitados sobre el particular en la Universidad Nacional de Trujillo.